La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Una semana que termina con mucho ruido y conflictos. No estoy hablando de Boca ni de River, sino de nuestra Argentina, que conmemoró 206 años de la declaración de su independencia ayer. Es verdad que si uno repasa aquella historia del Congreso de Tucumán, hemos leído mucho en el día sábado sobre la historia del Congreso de Tucumán, nos encontraremos también con conflictos, intereses cruzados y antinomias entre distintos sectores del país, políticos y geográficos. Pero volviendo al presente, una semana difícil luego de la renuncia del Ministro de Economía, cosa que ya vivimos en el programa pasado, la huida de varios candidatos que no quisieron agarrar la papa caliente y la designación de una ministra que no logró calmar a nadie con su figura. Tanto es así que todo voló por los aires en los mercados, acá y en el exterior. En el medio de todo esto, los argentinos que sufren las consecuencias en la vida cotidiana, que reaccionan un poco con alguna marcha como la de ayer en distintas ciudades del país, manifestando su descontento. En algún caso, como el de la ciudad de Buenos Aires, también complicado, ¿no? Cruzándose con otra marcha de la gente de la izquierda, que supuestamente protestaba contra el gobierno por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque complicando la programada marcha llamada Argentinazo. Y en paralelo con esto, los periodistas políticos. Ojo que no me estoy refiriendo a los colegas que se ocupan de analizar la realidad política, sino a los políticos que se dedican a describir la realidad como si fueran periodistas. Es increíble. La vicepresidente haciendo su columna semanal como si no fuera parte del gobierno y el presidente en el acto de Tucumán interpretando la pantomima de la unidad que ni él se cree y con frases para la colección de los declamadores de la realidad cuando son los responsables verdaderos del caos. Ayer dijo, bajen las armas, acá hay un pueblo que quiere comer, tener salud, tener educación y ser feliz. Sí, claro. Para eso lo votaron hace dos años y medio a él, al que lo decía, con pésimos resultados. Por eso digo, llegar a la política para convertirse en periodista, en descriptor de la realidad y no en un gestor de cambios es patético. Y sin embargo se escucharon voces en los actos que todavía le abren un crédito, ¿no? Porque una mujer en Plaza de Mayo decía, aquí estamos para decirle al presidente que lo vamos a apoyar si asume el poder que le dimos y no obedece lo que le dicen. O el pibe de Tucumán, el alumno que estaba en la calle en el acto de Tucumán, que cuando le preguntó a una cronista de C5N qué le diría al presidente, dijo, ¿por qué se deja gobernar por la Cristina? No me digan ahora que van a retrucarle al pibe diciendo que trabaja para algún grupo concentrado del poder económico, periodístico o de la oposición, ¿no? Porque ya eso sí sería demasiado patético. ¡Gracias! Gracias.